¿Qué rollo, güey? ¿Qué andas haciendo? Prueba el mío, cabrón. Eh, güey, préstame una feria, cabrón. Es que se murió mi tata, güey. ¿Otra vida? No ocupo dinero pa' ponerme pedo, para eso es que tengo mis bombas. Si no hay palbucana, pisto con caguama, cerveza, tequila, con boca. Soy un borrachale que me vale madre, lo único que quiero es pistear. Me encanta la peda, me curo la cruda, y la vuelvo a empezar. Me encanta la peda, me curo la cruda, y la vuelvo a empezar. Super parrandero, bucañero de primera, borracho de rancho, con suerte para las viejas, pisteando en los bailes, borracho y escandaloso, aunque por los tragos termino. Ah, vámonos de party, que el ánimo no decaiga, se acabó el bucana, seguimos con las caguamas. Ahogado, bloqueado, ya miro todo borroso, termino en los bailes, borracho y escandaloso. Y este es el gran movimiento, alterado, arremangado, emborrachado. Sinaloense, mi compa. Que siga la cura, no importa la cruda, yo quiero seguir caguameando. No importa si el lunes, martes o miércoles, quiero amanecerme pisteando. Me quito a la bolsa y tan solo me queda el último billete de 100. No tengo vergüenza, nunca la he tenido y nunca la tendré. No tengo vergüenza, nunca la he tenido y nunca la tendré. Super parrandero, bucanero de primera, borracho de rancho, con suerte para las viejas, pisteando en los bailes, borracho y escandaloso, aunque por los tragos termino. Ah, vámonos de party, que el ánimo no decaiga, se acabó el bucana, seguimos con la caguama. Ahogado, bloqueado, camino todo borroso, termino los bailes, borracho y escandaloso. No tengo vergüenza, nunca la tendré. Si, 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 si.